Tengo la amabilidad de charlar con una de las ministras más jóvenes, talentosa diría Mirta Legrán, pero bien valedalmente el adjetivo, la señorita, o señora, no sé si es señora o señorita, Erika Bonet, ministra de Ambiente de la provincia, en este caso vamos a hablar sobre este proyecto de ley para declarar reserva protegida al Jaucanigás, qué alcances tiene, de qué se trata, eso le vamos a preguntar. Erika, buenos días, Narciso Medina, Alejandra Ríos, te saludan de Radio Florencia, ¿cómo estás? Buen día, Narciso, un gusto escucharlo, bueno, un gusto compartir con ustedes, y gracias, gracias a ti, señora, señora Narciso, no tan joven tampoco, pero bueno. Bueno, no se le nota la edad, Erika, para nada, en absoluto, después tiene que pasarnos en secreto qué es lo que toma o qué hace para estar así tan radiante. Trabajar mucho, trabajar mucho saludante. Erika, ¿y dónde sos de Santa Fe Capital? Yo soy de Granadero-Vaigorria, límite norte de Rosario, Granadero-Vaigorria, allí, ahí, en el hospitalio de Aba Perón, Narciso. ¡Ah, la pizza! Y sigo viviendo ahí, sigo viviendo ahí. Erika, bueno, estás hace un tiempo acompañando la gestión de Omar Perotti, en este caso desde el Ministerio de Ambiente, tenés una excelente relación con el Intendente de Florencia, trabaja en el conjunto, de hecho, y ahora muy abocado al Ministerio, muy abocado a este proyecto que trata de declarar, de extremar también los cuidados de área protegida de Jaucanigás, ¿no?, que obviamente involucra a Florencia. Sí, 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 Narciso, un proyecto, la verdad que, primero, a mí me hace, me gusta mucho hacer hincapié, de uno tener acciones y decisiones políticas que transciernan gestiones, ¿no?, y que tenga que ver, sobre todo, con el desarrollo de cada una de las regiones. Jaucanigás ha sido un tema para nosotros, primero un desafío, Narciso, porque se hablaba siempre muy localizado de Jaucanigás cuando, esto para los oyentes y para la gente de la zona, digo, ¿no?, algo que arrancó hace muchísimos años con este sitio Ranzar de más de 460.000 hectáreas, y que el gobernador lo que nos pedía era que, bueno, vamos a hablar de un parque nacional, pero que se ponga en valor toda la región, ¿no?, buscar núcleos en diferentes zonas de este sitio Ranzar y que se vean favorecidos desde todo punto de vista, primero desde el desarrollo sostenible de esta zona, pero que esto tenga que ver con el desarrollo territorial, con el arraigo, con que haya otras oportunidades, que nuestra gente se pueda formar y que se pueda desarrollar teniendo en cuenta este tesoro que tienen, ¿no?, Jaucanigás es uno de los sitios más ricos y biodiversos de nuestro país, no solamente de nuestra provincia. Así que ahí estamos trabajando con ese proyecto, Narciso, muy interesante, lo hemos presentado en la legislatura santa festina, hemos tenido el acompañamiento nuestro en este caso, porque estamos hablando con ustedes puntualmente, la verdad que siempre, y desde muy cerca y con mucho interés del intendente, justamente, bueno, hoy hablábamos con Rubén, pero hablamos permanentemente, y él nos ha ido acompañando en esto, en cada una de las cosas que necesitábamos en los aportes del territorio, con los involucrados, con gente de la región, Rubén ha sido uno de los intendentes que estuvo al lado nuestro desde el BAMO, que contábamos de qué se trataba este proyecto. Hoy está se encuentra en la legislatura, Narciso. Bueno, el proyecto es un área provincial de reserva hídrica de alrededor de 140.000 hectáreas de parques nacionales. Esto es muy similar, muy similar para que todos los que nos están escuchando entiendan, a lo que es Parque Estero de Libera, que ustedes lo tienen ahí también bastante cerca, y que comprende también esta gran ecoregión, ¿no?, que tiene tan valor, digamos, desde el punto de vista de la biodiversidad. Pero algo similar, una gran área de reserva provincial con núcleos de Parque Nacional o de Reserva Nacional, donde Florencia es uno de estos núcleos. ¿Y qué significa esto? Digo, porque creo que los núcleos van a ser Florencia, Villocampo y Reconquista. Exactamente. ¿Qué significa ser núcleos? Significa que en estos núcleos, nosotros por eso los llevamos a la legislatura santafesina, ¿no?, declaramos un área de reserva provincial y estos núcleos, porque estos núcleos son cedidos al parque nacional, a nivel nacional, ¿no?, a parques nacionales, donde parques nacionales ponen su sede, ponen una base con diferentes perfiles, ¿no?, pero ponen base en el mismo parque nacional. Entonces, de hecho, queda bajo la órbita nacional, con la figura de reserva. ¿Por qué es claro esto de la ciudad de reserva Narciso? Porque muchas veces cuando se habla de parque nacional, hablamos de cuestiones muy estrictas. Esto en otras épocas, pero ha traído algunas cuestiones a veces de que los lugareños pueden tener la presión de decir, bueno, listo, acá nos tenemos que ir, acá no podemos hacer más nada. Bueno, es todo lo contrario. Entonces, estamos pensando que parques nacionales, en coordinación con la provincia y en coordinación con cada una de las localidades, puedan desarrollar puntos de desarrollo, ¿no?, de sacar a la gente. Todo lo que estamos pensando es con la gente adentro, con la gente del lugar, con los pueblos originarios, siempre con la gente adentro, no prohibiéndose. Enténdelo, claro, porque si no parece que, bueno, listo, hacemos parques, no se puede ni andar en canoa, ni hacer nada en esa región. Cuando estamos lejos de eso, de hecho, uno ve esto como un punto de desarrollo. No, no de exclusión, no de exclusión. Así que estos puntos van a estar parques nacionales con diferentes actividades, algunos relacionados con prevención incluso de incendio, otros con guardaparques en la zona, muy probablemente Florencia vaya a tener uno de esos puntos. El camino por recorrer primero es el de los antifesinos, una vez que eso es ley, va a ser el de la nación, o sea que el camino también, es un camino a recorrer, pero tenemos la tranquilidad que esto lo hemos llevado a que todo el mundo tenga la información, todos los actores que son parte de esto tienen esta información, y creo que es un proyecto que es bienvenido por todas las áreas, todos los sectores. No creo que haya desencuentros en esto, ¿se entiende? Totalmente, ¿no? Y además fortalecer, porque uno lo que va viendo con el paso del tiempo, yo se marco mucho esto, la gestión de Omar Perotti está haciendo obras históricas, en el caso de Florencia, llevando la energía eléctrica a Puerto Piracuá, realizando puentes que hace años se vienen gestionando, puentes que eran de la época de la forestal, que estaban prácticamente obsoletos, y ahora son construidos de nuevo. En Villocampo se está construyendo el cuarto puente más grande de la provincia, un puente que era prometido, y es una hora magnífica, la verdad que yo tuve la semana pasada por ahí, es una hora extraordinaria, el puerto de Florencia ya está listo para ser inaugurado prácticamente, y potencia el turismo, y uno ve cada vez más turistas, antes había más extranjeros, ahora no solo extranjeros, sino también muchos argentinos, tucumanos, cordobeses, correntinos, incluso que vienen a recorrer, y esto obviamente que potencia el turismo, también va en busca de eso, ¿no? En realidad va en busca de eso, tiene muchísimo que ver con lo que decía, y yo siempre cuento algo, Narciso, varias contras en relación a lo que acabas de describir. Nosotros cuando nos tocó atravesar, no solamente en nuestra gestión, en la gestión del gobernador Omar Perotti, la situación de la pandemia, que parece que hace mucho tiempo y nos hemos olvidado, pero nos tocó atravesar uno de los momentos más complejos y difíciles, creo que de todo lo que recordamos, tenemos alguna edad, creo que fue uno de los momentos más difíciles que nos ha tocado atravesar, y bueno, en la gestión del gobernador nos tocó esto y afrontar, ¿no? Todo lo que conllevó esta pandemia, ese trabajo interdisciplinario, ese trabajo de todos los ministerios, y después nos tocó atravesar desde la cartera ambiental, también, cuestiones, la verdad, tremendas, que tienen que ver con una bajante histórica del río Paraná, que tiene que ver con estos periodos y estas cuestiones de sequía, que ustedes allá en el norte lo han vivido también tan crudamente, y lo viven tan crudamente, y lo hemos tenido que vivir con las incendias, Francisco. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de todo este tipo de proyectos, tenía que ver con esta situación, de ver cómo esta situación de crisis la encontramos como una oportunidad, pero no solamente una oportunidad de ver cómo protegíamos y preservábamos esta gran biodiversidad que tiene la provincia de Santa Fe, sino cómo lo veíamos como una oportunidad de desarrollo para el norte de nuestro Santa Fe, y por eso surge este tema del Parque Nacional Jaucaniás, pero también cómo pusimos en marcha y en funcionamiento el Parque Nacional de Santa Fe, que se encuentra en Gaboto, Narciso. Un parque nacional que era de papel, que no tenía absolutamente nada. Hoy tiene guardaparques, hoy tiene una sede en la localidad de Gaboto. Estamos viendo para ver cómo podemos ya hacer que el turismo pueda acercarse al lugar. Y en esto del Parque Jaucaniás, estas inversiones que recién hacía referencia, que también es una decisión política del gobierno de la provincia de Santa Fe, tienen que ver con esto. Si estamos desarrollando puentes, tiene que ver con esto. Si estamos desarrollando un centro turístico en Reconquista, que tiene financiamiento de la provincia de Santa Fe, pero también de Nación, en la distancia, también tiene que ver con esto. O sea, no estamos contando algo como nos pide siempre el gobernador. No cosas sueltas ni relatos, Narciso. Hoy estamos hablando de una propuesta que llevamos a la legislatura que ya tiene hechos concretos en el territorio. Por ejemplo, el puente de Florencia, el puente de Villocampo, el centro turístico de la isla de la fuente. La provincia cuenta proyectos, pide la normativa y la legislación, pero ya con decisiones políticas que se pueden mostrar, se pueden tocar y o las puedes recorrer. Entonces, me parece que esto también nos da, digamos, otra punta de confianza en la población, en la gente, y en esta decisión. Ese desarrollo turístico. El gobernador siempre dice algo, Narciso, que tiene que ver con que Santa Fe siempre fue, siempre nos encantó ir a Córdoba, a la costa, y parece que en Santa Fe no era receptivo en cuanto al turismo. Y la verdad que en la pandemia en algún momento vimos eso, que todo, sobre todo el norte, Narciso, cuando no se podía ir a otras provincias, la gente empezó a recorrer estos más de 700 kilómetros de costa que tenemos y encontrarnos con estas maravillas que tenemos, estos humedales, estos sitios ranzas, toda esta zona por recorrer, que quizás se conocen regionalmente, pero el Santa Fe sí no se iba. Entonces, ahora tenemos un lugar y un espacio para contar y potenciarlo con este tipo de proyectos. Obviamente que esto dependerá de los tiempos legislativos, que son independientes de los tiempos del Poder Ejecutivo, pero ¿en qué cámara está ahora? ¿En qué cámara está esto ahora, Erika? ¿Se escucha? ¿Se me cortó la comunicación? Estamos hablando con Erika Bonet, ministra de Ambiente de la provincia de Santa Fe, que a esta hora de la mañana, son las 10.45, que se lo tenemos. Erika, ¿no escucha? Erika. Erika, ¿no se escucha? Yo no escucho. Ahí está, ahí está, perfecto, ahí está. Le tomamos la comunicación. No, decía entonces, Erika, ¿en qué cámara quedó, en qué cámara está el proyecto? Se mandó en periodo de extraordinario, ingresó y se encuentra en la Cámara de Diputados. Quería contarte un recinto que nosotros con la legislatura santafecina trabajamos la ampliación del Parque Nacional de Santa Fe, que en este momento ya es ley y se encuentra en el Congreso. Este proyecto, Jaupanía, se lo hemos presentado a las comisiones de ambiente, tanto de senadores como de diputados, y lógicamente que estamos a disposición de ir a presentar lo que sea necesario para que esto tenga un rápido tratamiento, ¿no? Nosotros nos hemos visto acompañados por la legislatura santafecina en estos proyectos, porque creo que el objetivo... ¿Se escucha, Erika? Sí, se escucho perfecto. Ah, bien. El objetivo creo que lo tenemos todos, no solo de preservar y de conservar estas regiones, sino que también apuntalar el desarrollo sostenible, el desarrollo turístico y el arraigo en todo el norte santafecina. Totalmente. Bueno, aparte de esto, simplemente para mencionar, ¿no? Pero el mismo ministerio de usted está llevando a cabo fuertes gestiones para concretar la planta de reciclado en Florencia. Es otra de las tantas políticas que realiza el Ministerio de Ambiente y que va a generar un impacto muy positivo porque genera fuente de trabajo, va a generar fuente de trabajo. Y esto, solamente para destacarlo, Erika, bueno, simplemente quería mencionarlo, porque es algo que también está en su cartera. Esta es nuestra cartera y es una temática compleja, no es eso, pero tenemos que sincerar, ¿no? Porque cada programa no puede ser diseñado desde Santa Fe Capital y bajarlo enlatado. Entonces, la verdad es que es el trabajo que venimos haciendo en cada una de las localidades y pongo en valor en esto la decisión del intendente, Juanín, con este tema, porque es una decisión política y nosotros lo vamos a acompañar de acuerdo a la realidad del territorio para que esta problemática empiece a ser tratada. Todos tenemos que ser conscientes que esto es a largo plazo, tiene que haber una decisión política, pero también un acompañamiento de la sociedad y, en este caso, el Estado provincial, porque, bueno, son problemáticas que tenemos a lo largo de toda la provincia y que tenemos que ir viendo de acuerdo al territorio cómo las solucionamos. Así que así estamos trabajando con la municipalidad de Florencia, con un gran compromiso de parte del municipio y de la gestión y un gran compromiso también de nosotros para tratar de trabajar esta problemática desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, desde el municipio, pero también con toda la sociedad de Florencia. Totalmente cierto. Erika, gracias por estar. Un abrazo grande, excelente año, excelente plazo de jornada, por supuesto. Gracias, un cariño enorme a ustedes, un cariño enorme a la comunidad de Florencia y la región y muchísimas gracias a ustedes por comunicar y transmitir todos estos proyectos. Gracias. Por favor, Erika. Erika Gonel, Ministra del Ambiente de la provincia, está hablando con nosotros. La verdad, una persona súper amable, súper cariñosa.